A raíz de estas reuniones que hemos tenido con instituciones, con la gente en particular, en esta nueva folleteada que largamos, y con algunas reuniones con jóvenes estudiantes en particular, hemos recabado alguna información, obviamente los chicos según a qué escuela secundaria pertenecen tienen otras necesidades o otras orientaciones para estudiar en un futuro. Y las propuestas que nosotros empezamos a tener, a recabar en la gente, es que quieren carreras nuevas, carreras actuales, que se puedan dar en San Carlos, que puedan estudiar en San Carlos, porque obviamente los viajes, los costosos viajes a Santa Fe o a otra localidad para estudiar hacen que sea cada vez más imposible. Entonces queremos hacer nosotros, una de las propuestas es hacer un relevamiento hoy del campus universitario municipal, en qué estado está, en qué condiciones está, qué carreras hay, qué acuerdos y convenios hay, para poder proponer nuevas carreras universitarias, hacer algún acuerdo nuevo, convenio nuevo con alguna universidad, la Blas Pascal, la Universidad 21, la Universidad de Rosario, o la UNL, o porque también otra universidad, para brindar un abanico nuevo de carreras actuales que estén reflejadas en la necesidad de la actualidad. Otra de las cosas que queremos hacer es gestionar hasta el Ministerio de Educación, obviamente post cambio de autoridades en el gobierno provincial, pero ya hemos hablado con referentes del instituto, para poder gestionar nuevas carreras también en el instituto de profesorado, que el instituto de profesorado se convierta en un polo educativo, ¿por qué digo? Porque hoy el instituto de profesorado funciona por la tarde, de la hora de la siesta hasta la noche, pero a la mañana las puertas están cerradas, entonces ya estamos, en San Carlos vemos muchos espacios cerrados que no tienen contenido, entonces la idea es poder hacer en el instituto carreras, tecnicaturas nuevas, también actuales, a las que hoy ofrece el mercado del instituto, y poder, por qué no, ver si se pueden realizar en forma, en el turno mañana. Claro, un aprovechamiento mejor al edificio. Exactamente, obviamente hay una cuestión también, no es fácil, hay una cuestión de cargos y de soluciones que las tiene que brindar la provincia, pero también pensamos también, que lo llevamos, lo habíamos hablado antiguamente, en por qué no, si no se puede llevar a cabo eso, la escuela de oficio que se realice por turno mañana en el edificio del instituto. Esas son más o menos las que estuvimos hablando. Les pregunto, en este interrogatorio, en esta encuesta con los chicos, ¿qué son las carreras o cuáles son las metas que tienen los jóvenes sancarlinos? ¿Cuáles son las carreras que más gustan, digamos? Sí, bueno, como te decía antes, por ahí, según las escuelas y la orientación, si bien la carrera de docencia está buena y todas las chicas por ahí quieren eso, por una salida laboral, pero hoy vamos a estar en 10 años, vamos a estar sin desmenecer, sin desprestigiar la carrera ni nada, porque está muy buena la carrera de docencia, pero vamos a, acá a un plazo de 10 años vamos a tener todos docentes y maestras jardineras y maestras de primer grado, va a estar colapsado. Entonces, como no hay salida laboral tampoco en San Carlos y no hay un ámbito de trabajo para tantas chicas, para tantos chicos también que estudien esa carrera, por eso la idea es ayunarse a los mecanismos y las necesidades actuales. Uno de los ejemplos que te quería dar era con respecto a la carrera, la tecnicatura mecatrónica. Esa tecnicatura mecatrónica, hablando con los chicos y hablando con referentes de la escuela, nosotros ya hemos hablado con principios de gestión, porque también obviamente depende de qué va a pasar en provincia, de traer la tecnicatura en la escuela técnica, que se dicte en la escuela técnica en horarios nocturnos, de lunes a viernes, y que se pueda incorporar al edificio de la escuela la tecnicatura mecatrónica. Ya estamos haciendo algunas averiguaciones y en contacto con gente de la UTN para poder hacerlo, y todo es viable, obviamente es viable desde acá, desde las condiciones que tiene la escuela, pero dependemos también qué va a pasar en el gobierno. Bien, entonces, Noemí, el tema de educación es central para ustedes. ¿Qué otro tema crees que es de importancia para los sancarlinos? Sí, bueno, agregando lo que decía Ariel, con respecto a la ciudad que queremos, tiene que ver esa búsqueda de las carreras que van a hacer falta, pensando en un desarrollo industrial, como decía Ariel, y pensando en lo que viene, que es lo tecnológico, y apuntar a eso creo que es fundamental y hace también al crecimiento, al crecimiento que buscamos con este proyecto. Y otra de las cuestiones, y que es algo diario, un problema que realmente nosotros escuchamos reiteradas veces en este andar, en la calle, con la gente, la cuestión del tránsito. Bueno, preocupa, y creo que es un tema en el cual hay que ocuparse ya, hay que dejar pasar, porque bueno, nos va la vida, o un accidente que nos perjudica, que nos resta movilidad, y que nos va a dejar una consecuencia para toda la vida. San Carlos ha crecido exponencialmente con respecto al número del parque automotor, conviven el tránsito pesado, los medios de transporte públicos que son de gran porte, la moto, el auto, la camioneta, y la bicicleta, que es una vía de movilidad, sobre todo para los jóvenes, para los niños, muy utilizada para ir a la escuela, para ir al deporte, entonces creemos que hay que tomar medidas urgentes con respecto a eso, visibilizar cuáles son las cuestiones, y arrancar con una cuestión de la realización permanente en los medios de comunicación y en redes sociales, con videos que tengan que ver con la educación vial, y la aplicación fundamental de lo que son las ordenanzas, porque desde el Consejo Municipal hace muchos años que se vienen trabajando y haciendo lo que son todo lo legal con respecto a las leyes de tránsito, que no se aplican y que hay que prestar atención fundamentalmente lo que es el control, porque bueno, muchas veces si no nos controlan, se transforma en algo libre, donde cada uno hace lo que quiere, y bueno, hay que reorganizar eso, y bueno, me parece que las campañas son fundamentales, hace años que no se vienen viendo campañas, ni a nivel provincial ni nacional, que años atrás había mucho, en la televisión pública y en otros medios de comunicación, y creo que ahí va fundamentalmente nuestra idea, nuestro proyecto, en la aplicación de la ordenanza, que actualmente no se hace, después hablamos de una capacitación con expertos en educación vial, hacia quienes hacen la función de inspectores, quienes tienen que estar con más presencia en la vía pública, en determinados horarios, en la noche, los fines de semana, estas personas estar capacitadas, porque apuntamos sobre todo a una reeducación, a una explicación de la infracción con respeto, que sea unida y vuelta, entre la persona que está cometiendo la infracción y el inspector, ambos tienen que tratar de buscar el bien común, que eso es lo que tiene que apuntar las cuestiones de la vía pública, y del tránsito, y creo que va por ahí la cuestión del diálogo y de la charla, no el tema de te cobre una multa, es solo para obtener un dinero a cambio, no, reeducar para poder convivir, porque el tránsito es una convivencia de todos los vecinos, y creo que hay que trabajar mucho en esa cuestión. Perdón, no, les quería decir, ¿no les parece a ustedes que, yendo al tema justamente del tránsito, el uso de la bicicleta en los adultos se perdió bastante? Me parece que los chicos, bueno, como que los seguimos mandando las actividades en bicicleta, pero creo que podríamos reducir los adultos todos, el uso del automóvil y usar un poco más la bicicleta. Se ve la salida de las escuelas que es caótico, en los comercios, en lugares donde prácticamente hay cuadras donde no se puede estacionar, y a veces no tomamos conciencia que acá lo más lejos que te puede quedar un mandado o algo son 20 cuadras, y por ahí estamos todo el tiempo con el auto, y es lo que ustedes dicen, eso hace que se colapse también un poco el tema de las calles. Totalmente, que es fundamental por una cuestión también del medio ambiente, la utilización de la bicicleta, volver a ese medio de transporte, que hace también que se descomprima un poco la cuestión del centro sobre todo, y vos tocaste un tema central, que es trabajar desde un operativo de educación vial para organizar esas cuestiones, como son la salida de las escuelas, la salida de las actividades deportivas, y ahí hay que hacer un trabajo conjunto con las escuelas, con los clubes, también porque no trabajar con la policía, con la seguridad, porque bueno, tiene que haber ahí un trabajo permanente entre ambos. ¿Por qué? Porque la mayor presencia del inspector en la vía pública hace que nosotros acá nos conocemos todos, y hace también a que si veo algo raro en una persona que no es de acá, que me parece sospechosa, y por qué no llamar a la policía y empezar a activar cuestiones que hacen que en estos últimos tiempos han pasado de robos y cuestiones que preocupan también a la gente, y bueno, creo que también hay que empezar a trabajar en esas cuestiones, que es trabajar de manera interdisciplinaria, y entre todas las instituciones para mejorar esta convivencia en el tránsito, que no tenemos que dejar de verlo, me parece que es un tema que está dejado de lado en estos últimos tiempos.